Oh, hola muy buenas chavales chicos y chicas aquí Oficionando un nuevo video y esta vez es un video de información como están viendo en la descripción Acaba de publicar lo que es el trailer teaser del nuevo agente coreano, perdón coreano, bueno si coreano Que se llama Vigil o Vigil o como tu quieras llamarle Está aquí, o sea acaban de publicarlo, muchos de ustedes me estuvieron mandando por lo que es mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, por todas las redes Mandándome el link y el video diciéndome Oxys ya ha sacado el trailer para que lo veas por si no lo has visto Y de verdad que muchísimas gracias porque a veces pues estoy haciendo algo, no estoy metido en la página en Rambo 6 A cada momento estoy haciendo algo y por medio de esos mensajes que ustedes me envían por esas redes Es que me doy cuenta y entonces vengo aquí a hablarles de ello Así que antes de empezar chicos vamos a darle el saludo a la persona que compartió el video de lo que viene a ser el trailer de Sofía Vamos a saludar lo que es el señor Brian Torres de Estados Unidos Ahí está, supongo que es latino pero viene a Estados Unidos El tipo me dijo pon Estados Unidos y pues yo voy a poner Estados Unidos Así que ahí está la posición número 24, Brian Torres en la fecha de hoy Y pone USA, o sea USA, Estados Unidos de América Así que ya saben chicos si quieres salir en esta agendita de Youtube que te ponga tu nombre aquí Y que te doy un saludo en el próximo video lo que tienes que hacer es compartir este video en tu Facebook Hacer una captura de pantalla y mandármela por cualquiera de mis redes que están todas en la descripción Dicho esto chicos vamos a empezar con el video de hoy que creo que va a ser un poquito más flojo O sea más flojo no, sino como más tranquilo, más calmado que el de ayer Porque ayer di muchísima información súper rápido porque no quería que el video se hiciera muy largo Bien, nos venimos chicos a lo que viene a ser la página oficial de Rainbow Sixish Esta vez estamos en la página oficial de Rainbow Sixish de España Que está publicado aquí y que también le dejaré el link en la descripción para que vayan a verlo ustedes mismos Si quieren verlo ustedes y leer todo esto ustedes Pero bien, dice nuevo agente, supongo lo están viendo ahora mismo en su pantalla Pone nuevo agente Vigil o Vigil o llámale como tú quieras loco Como tú quieras llámale Y está aquí, vemos que tiene como una especie de máscara El tipo y no sé la verdad para qué será Pone 707 la máscara, si nos fijamos aquí Se ve muy poco pero se ve 707 Que es la unidad de fuerzas especiales en la que está él Tanto él como Dokkaebi la coreana, la surcoreana Bien, leemos esto, vemos que lo publicaron hoy día 17 Y dice, la batalla del calibre 7,7.62x39 Que les recuerdo que es la bala que utiliza los fusiles de alto calibre Como por ejemplo, que te digo, un AK-47 Un AK-47 usa este tipo de bala, el 7.62 Dice, la bala de este calibre que ha alcanzado su máscara antibalas Ha roto la estructura y ha dejado al descubierto la malla de polímeros que hay Bajo la pintura negra Dice, deformando además la plancha que cubre la mejilla De este tipo, de la máscara de este tipo Dice, la almohadilla de absorción ha disipado parte de la energía Pero el golpe sigue martillando su cabeza como una campana Bien, 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 hasta ahí todo claro Me parece que el tipo como que le está dejando O sea, le deja como el golpe Tío, me pasa con la garganta El golpe de esta munición que le impactó en su máscara antibalas Pues como que le ha quedado secuela Y como que todo el rato le está como doliendo O sonándole ese golpe de ping Que supongo que habrá sonado así, cosa mía Está todo el tiempo como rondándole ese sonido en su cabeza Y dice, el dolor de cabeza persiste El hematoma de la mejilla ya tiene un color morado oscuro Pero la peor parte se la ha llevado la máscara Ojito, al parecer la máscara es muy importante para él Dice, que se ha ganado la jubilación colgada de la pared Ok, ok, colgada de la pared Dice, varias filas de máscaras de trozadas le miran desde detrás Cada una con su historia, con su cicatriz, con su trofeo Y cada una representando su rostro mucho más De lo que hace esa cara que a veces le mira desde el espejo Ojito, ojito, ojito Esto hay que congerlo con pinza porque aquí nos están dando información maquillada Ya sabemos un poquito lo que es la máscara que tiene el señor Vigil Yo lo voy a llamar Vigil En esta operación Y dice, la operación White Noise se trae dos nuevos agentes de República de Corea Y la famosa unidad de batallón Misiones Especiales 707 Bien No en vano los llaman Tigres Blancos Ok, ok, ok En las condiciones invernales brutales Entre ellos está Vigil Bien Aquí nos dice básicamente lo mismo que lo dijeron con la señorita Do Kaebi Dice, antes de que desvelemos la habilidad especial de Vigil durante la representación Lo mismo que decía con Do Kaebi Dice, queríamos un agente que pudiera jugar con la inteligencia y la contrainteligencia Dice el señor del juego Guillaume Zovic LOL Usando un aspecto de nuestro juego que no está demasiado explorado Bueno, bueno Eso de que usando un aspecto de nuestro juego que no está demasiado explorado Quiere decir que este hombre será capaz de hacer cosas que hasta el momento No habíamos visto en lo que viene a ser el juego O sea, su habilidad será hacer cosas que yo que sé Que ningún otro agente había podido hacer hasta ahora Eso más o menos es lo que yo entiendo con esta frase de aquí Usando un aspecto de nuestro juego que no está demasiado explorado O sea, que no está muy visto dentro de lo que viene a ser el juego Dice Chul Jung Wah Lol Chul Jung Wah no recuerda mucho de su infancia Sí recuerda a su hermano ahogándose durante su huida Y a su madre abandonada a su suerte en la selva Porque la fiebre del dengue retrasaba la marcha del grupo El dengue es un, según lo que yo tengo entendido Es un mosquito que te pica y te da como una enfermedad o algo súper raro Y mucha gente se ha muerto de eso Incluso te da como una especie de fiebre muy mala Que mucha gente incluso se ha muerto de lo que viene a ser el dengue Una pequeña información que hace el TikTok Dice También recuerda el suicidio de su padre arrojándose a un tren Lol, pero la familia este hombre Que cuando el asilo político no era todo lo que esperaba Chul ha vivido de acuerdo a un código de conducta Y una serie de valores que hacen que se sienta en casa En la Armada de Corea del Sur O sea, en la 707 Donde superó las pruebas del UDT y SEAL Básicamente Y sirvió con honor Era más que lógico que el batallón de misiones especiales 707 lo dijera Antes de abrirse paso como la elección obvia para los Rainbow Six O sea, el juego Servir al país que la había acogido Era un sueño hecho realidad Pero no todo había sido Coro de Rosa Y ahora Chul Jung está atrapado en un juego de poderes políticos Bueno Bueno, bueno, bueno Este nombre me ha dejado empatado Chul Jung Wa Y diráos, pero eso para los asiáticos es Es súper fácil pronunciarlo O es un nombre común Sí, pero para mí Y para nosotros lo que estamos viendo ahora mismo este vídeo No es fácil Chul Jung Wa Es súper 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 complicado la verdad Pero bueno Seguimos leyendo más abajo Y ahora vemos el tráiler Dice, Vigil es un agente de defensa que siempre está más cómodo detrás de su máscara Donde nadie pueda ver su cara En combate utiliza el K-1A Y la escopeta Boss Que es la misma escopeta que tendría Do K-Evi Como arma principal Y secundaria Pues lo mismo que Do K-Evi C-75 Y la SMG-12 Que por cierto aquí voy a hacer una aclaración Y fue que en el vídeo de ayer había dicho yo Que cuando estaba hablando de Do K-Evi Me confundí Y dije que la Do K-Evi tenía la C-75 Igual que su hermana Ela Y ahí me confundí porque Do K-Evi no es hermana Ela La que es hermana Ela es Sofía Algunos de ustedes me pusieron en los comentarios Oh si te equivocaste Porque Do K-Evi no es hermana Ela Es Sofía Y le reconocí Le dije si es cierto Me equivoqué Pero bueno Quería dejar eso claro Porque ayer tuve una pequeña equivocación en el vídeo Pero bueno Seguimos Hemos dicho que tienes esas armas como secundarias Y dice Representa la personalidad tradicional del soldado Que lucha duro y sigue las normas Pero guarda un truco debajo de la manga Y puede coger al enemigo por sorpresa Y luego sigue visitando nuestro blog No sé qué, no sé cuánto A finales de la Pro League Bien, ahora vamos a ver lo que es El trailer Por lo que yo tengo entendido Bueno, vamos a ver el trailer ahora Y ahora le explico lo que yo Más o menos creo Que será la habilidad Vale Ponemos esto en pantalla completa Ok Tío, espera, espera, espera Dame para atrás chico un momento Que tengo esto muteado Y ya decía yo que por qué no se escuchaba Ahora sí Vale Un montón de pantallas Lleva la máscara en la mano 707 Pone la mano Nunca me vais a llegar No te sientes tan mal No te sientes tan mal Estoy en la espalda de todos ¿Qué? Vigil Espera, espera, espera Es que no he entendido, no he entendido O sea, no entiendo Cómo será su habilidad ¿Será invisible? ¿Dañar las cámaras? Nunca me ves llegar ¿Ok? No te sientas mal, vale Nadie puede verte Y se apagan las pantallas Siempre estoy en el ángulo ciego Y luego hace como un efecto Como de que se está dañando algo No sé, loco Luego pones su nombre, pues Vigil Yo le voy a decir Vigil Llámale tú Vigil Como tú quieras, yo le voy a decir Vigil Eh Loco Te soy sincero Yo creo Vamos a cerrar esto Yo Yo, yo, yo Lo que me llega así a la cabeza Es que el tipo tendrá algo Dice que Esa máscara significa algo No sé el qué Pero esa máscara significa algo Porque en la descripción del personaje Le hacen mucho hincapié O sea, mencionan mucho la máscara De que le pegaron un disparo De que la máscara está dañada Y pues que el tipo tiene un hematoma Que es un Vulgarmente hablando Es un moratón Una roncha Del disparo que le han dado En la mejilla Pero Le hace mucho hincapié a la cámara Y aquí en el trailer Estamos viendo Que él dice Que nunca lo ves llegar Y que siempre están En el ángulo ciego Pero Es que yo Mira, ahora Nadie puede verme Miren Ese efecto Que está Que está sucediendo Ahora mismo En las pantallas Que ustedes están viendo En el trailer Que son un montón de pantallas Que comienza como A cortarse la señal Como si estuviesen Inhibiendo esas pantallas No sé No sé Pero me da a mí Yo pensando así Rápido Y a lo loco Que este tipo Será Es que no sé Loco ¿Será hacker? ¿Tendrá algún dispositivo Que dañe Los drones? No sé Es que no tengo ni idea Tío ¿Será hacker? ¿Tendrá algún dispositivo Que dañe los drones? Y por cierto Si nos fijamos aquí detrás Que esto Ahora es que me estoy viendo Y me estoy dando cuenta No me había fijado Aquí detrás El tipo tiene como Una especie de dispositivo Electrónico En la espalda Mira, es como esto Es como un dispositivo Electrónico Esto es como una radio La típica radio Que usan los policías Para comunicarse Y esto es como Un dispositivo electrónico Con cuatro antenas Parecida A las antenas Del mute ¿Ok? Entonces Esto estamos viendo Que lo va a tener Siempre pegado a su cuerpo O sea No es un dispositivo Que un ejemplo Lo tire en un sitio Y que inhiba ese lado Oh dios Estoy rompiéndome la cabeza Ahora mismo Porque no se que pensar Será que Eso es como Un inhibidor Pero que lo lleva Todo el tiempo encima Y cuando se acerca A ti Hace como que Tus dispositivos Electrónicos Se dañen Y por eso dice Cuando el llega No lo ves llegar No lo se No se No se Me estoy ahora mismo Rompiendo la cabeza Pero es que No se Eso estoy seguro Que es un dispositivo Electrónico Eso de las pantallas Y ese efecto Que vemos aquí En plan como Todo turbio Como que se está Dañando algo Siempre estoy en el ángulo Ciego O sea Que no lo ves Ese efecto Ese efecto Ese efecto Que ustedes están Viendo ahora mismo De que se estaba Como dañando todo Y como que Están inhibiendo todo No se Me da a mi De que ese tipo Va a ser algo Como hacker O no hacker Sino que ese dispositivo Que el tiene Hará Que tus dispositivos Electrónicos Que tu lleves Se inhiban Y se dañen Cuando el esté Cerca de ti No lo se No lo se No lo se Es cosa así Que estoy pensando Un montón de ideas Me están invadiendo La cabeza Y no tengo Ni la menor idea Pero bueno chicos Voy a tener ahora Que ponerme a pensar Porque es imposible Sacar una conclusión Así como de Va a ser esto Porque no lo sabemos No lo sabemos Además De que nos acaba De decir Rainbow Six Por aquí De que Esta parte Esta cosa Esto Dice Usando un aspecto De nuestro juego Que no está Demasiado explorado Eso nos está diciendo Que esta gente Va a ser Capaz de hacer Cosas que hasta el momento Como les dije antes No hemos visto En el juego No sé Tú no sé No sé No sé Bueno chicos Déjenme ustedes En la descripción En la descripción En la caja de comentario Por favor Que ustedes creen Cual ustedes creen Que será la habilidad Del señor Bejil Porque es que yo No encuentro Yo creo que va a ser eso Tendrá ese dispositivo Que es como un inhibidor Como si fuese el del mute Pero en vez de ponerlo En un sitio Como hace el mute Lo llevará todo el tiempo Encima en la espalda Y cuando él se acerque a ti Pues todo lo que es electrónico Que tú estés usando En ese momento Pues se dañará O las cámaras Que estén cerca de él Se dañarán Se inhibirán Básicamente Entonces eso es Lo que yo creo Si la primera idea Así rápida Y la más lógica Que me llega a mí A la cabeza Visto esto Yo creo que va a ser eso Así que déjenme ustedes En los comentarios Que ustedes creen Que será la habilidad Y si en caso De que sea la habilidad Como yo estoy diciendo Si está guapa O no está guapa Esa habilidad Para el señor Bejil Así que nada chicos Espero que os haya gustado De caso de ver así De un buen like Un buen me gusta Suscríbete al canal Si no lo estás Sígueme en todas mis redes Que están todas en la descripción Y ya sabes Que si quieres salir En mi agendita de YouTube Que ponga tu nombre aquí Que te doy un saludo En el próximo vídeo Comparte esto en tu Facebook Haz una captura de pantalla Y mándamela por cualquiera En mis redes Que están todas en la descripción Y una vez más Muchísimas gracias A todos los que me mandan el link Cuando publican algo Que yo aún no me he dado cuenta De verdad que muchísimas gracias Por notificármelo por las redes Así que nada chicos Me veis y te veo En un próximo gameplay Dale Este hombre ¿Qué será tío? ¿Qué hará? Bejil Bejil Ilumíname ¿Qué haces cabrón? Ooh baby On the track I'm going vroom vroom Try and catch me When I pull up In that zoom zoom Ooh nah Please don't make that car We don't want no cars They ain't ready for the cars Ooh baby On the track I'm going vroom vroom Try to catch me When I pull up In that zoom zoom